En la celda de la policía de Matagalpa están detenidos cuatro sujetos señalados de dedicarse supuestamente a robar. Las personas señaladas pertenecientes a una de las comunidades de la ciudad supuestamente son famosos en el lugar por dedicarse a cometer actos ilícitos. Estos tipos interceptaron a una joven acá en el sector del Colegio San Francisco y la despojaron de sus pertenencias celulares. Queremos hacer un llamado a través de ustedes a los medios de comunicación. Si algunas personas han sido víctimas de estos tipos de detenidos, poder asistir para poder ampliar la investigación y poderlo llevar. O sea, por este caso vamos a acudirle a la vía judicial y que los fiscales argumenten las razones de la detención. Si es importante, estos jóvenes son del sector fuera de Matagalpa, pero se estaban dedicando a hacer alguna actividad ilícita en el sector y con alguna información se logró trabajar y se capturaron. Uno de los acusados negó dedicarse a robar y que se le acusa injustamente. Ah, porque una señora los acusa de un rollo de un teléfono que nosotros ni siquiera hemos tocado. Es que nosotros veníamos, estábamos sentados en una piedra y ahí venían como 15 agarrándolos a la jazo y con palos y todo, entonces los metimos adentro de una casa y ahí la señora de la casa llamó a la policía y más bien lo trajeron a nosotros y a los otros lo dejaron ir, unos pagos. ¿Por qué usted está circulado con la policía así de cometer el delito? Sí, la señora es la que los acusa, pero nosotros no hemos hecho nada. Si no, nosotros no lo hubiéramos montado, lo hubiéramos corrido, más bien si nosotros venimos a la policía porque nosotros no tenemos nada que ver de robo. Los cuatro sujetos dicen ser trabajadores, por lo que piden que los dejen en libertad. Sí, entonces andamos juntos nosotros. Es que nosotros somos el empalma de Santa Bárbara, somos nosotros, pero andábamos aquí visitando al primo aquí. No la conocemos para nada. ¿Primera vez que los detienen? Sí, primera vez. Primera vez. A trabajar. ¿Ustedes no tienen antecedentes? No, ninguno. No, deben averiguar si quieren, no tenemos antecedentes penales para nada. ¿Por qué lo señalan entonces? No, por eso, porque nos confunden, pero solamente nosotros andábamos tomando un sábado. Nada que ver si con ese robo que nos están culpando, nada que ver. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Mendoza. Con imágenes de Simón Francisco Hernández, para Noticiero YSTB, les informó Eric Miranda.